Empezar por tu mano. Por favor, lavar tu mano con frecuencia con jabón o gel desinfectante. Por favor, cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudas. Si utilizas pañuelos de papel, deséchalos inmediatamente. Respecto a la cara, evita tocarte ojos, nariz y boca. Así puedes evitar que el virus entre en tu cuerpo. En las relaciones sociales, da un paso atrás. Mantén un mínimo de distancia de un metro con aquellos que tengan tos o estornudad. Si te encuentras mal, quédate en casa. Por favor, sigue las instrucciones de la Autoridad Sanitaria Local.